Muy buenas noches, con la presencia del anotario público, señora Huacolda Edormeño. Buenas noches. Damos inicio al sorteo Superimani Soldazo número 2679 de fecha 4 de diciembre de 2015. Se inicia la extracción de balotas. 10 15 7 4 18 25 5 Repetimos los números sorteados en Superimani. Estos fueron los siguientes. 10 15 7 4 18 25 y 5 Continuamos con la extracción Super número 1 y Super número 2. Super número 2. Super número 2, 19. Repetimos, súper número 1, 22 Súper número 2, 19 Seguimos con la primera extracción de sueldazo 12 26 27 5 18 14 23 Repetimos la primera extracción de sueldazo, los números fueron los siguientes 12 26 27 5 18 14 14 23 Continuamos con la segunda extracción de sueldazo 20 20 10 20 20 20 20 20 20 20 6 1, 2 1, 2 5 Catorce. Veintinueve. Repetimos la segunda extracción de sueltazo. Los números fueron los siguientes. Veinte, diez, veintidós, seis, nueve, catorce y veintinueve. De esta forma, damos por finalizado el sorteo Super Imbal y Sueltazo número 2679 de fecha 4 de diciembre de 2015. Buenas noches.